Más o menos estoy al tanto, sin duda, no lo escuché en la noche, no lo escuché porque yo trabajé hasta bien tarde ayer, pero tengo claro lo que está pasando, estoy en línea directa con la Comisión de Presupuestos, y estaba visto que iba a ser así. Unos iban a votar y otros no iban a votar, pero ya hace dos meses había eso. Dimos las prórrogas lógicas necesarias para mostrar voluntad de que todo el mundo se entere, pero llegó un momento que sí, bueno, ahora es el momento de votar porque sabíamos que la votación ya estaba definida, de hecho, antes de la votación, la oposición sacó un comunicado y una convocatoria con todas las líneas que iban a esgrimir, así que ayer de mañana habíamos leído el informe casi en minoría de la oposición. Por suerte se aprobó un gran presupuesto, serio, presupuesto realista, serio, ordenado, que va a obligar a todas las direcciones a llevar un control estricto porque vamos a dejar a Maldonado sin el peso, sin la mochila de la deuda. Vamos a ir, estamos trabajando, vamos a hacer obra, vamos a dar más servicio y vamos a quitarle a Maldonado el peso de la deuda que lo deja, para el futuro lo deja comprometido. Nosotros vamos a achicar la deuda, en este periodo vamos a pegar un sacavocado a la deuda y vamos a dejar una intendencia ordenada para el que venga a posteriori sepa cómo tiene que seguir para poder hacer progresar a Maldonado. No, tenemos, fíjate que lo que se nos negó a nosotros en el periodo pasado, que es el fideicomiso, nos obligó a pagar una enorme cantidad de plata en intereses. Bueno, lo que pagábamos en intereses en el periodo pasado, en este ahora con el fideicomiso lo vamos a pagar entre intereses y achique de deuda, quiere decir que ya va a haber una diferencia, bajamos los intereses del 7, del 8 y del 9% al 2,5, 3%, 3,5% y eso nos va a permitir achicar la deuda. Por otro lado, Maldonado se viene desarrollando y yo no tengo dudas que en 4, 5 años prácticamente el pago del fideicomiso se va a absorber con el crecimiento del departamento. Yo te voy a dar un dato que no lo sabe nadie. ¿Cuánto hemos gastado en estos 6 meses primero en apoyo a la pandemia? Estamos hablando de personal, estamos hablando de tapabocas, de gel, de super gas para calentar los lugares de vacunación, de vehículos, de respaldo al área médica, de horas extras, de guardias de seguridad, de limpieza, de todo eso, 115 millones de pesos, 120 millones de pesos, estamos hablando de casi 3 millones de dólares en estos 6 meses. Y eso fue saliendo del presupuesto departamental. Y no tuvimos que sacar un crédito para pandemia. Nosotros, es más, el crédito que en el gobierno anterior se sacó para atender la pandemia de 4 millones y medio de dólares, lo tenemos que pagar nosotros y lo vamos a pagar todo. Ahora, en estos meses que vienen, se elimina ese crédito definitivamente. Nosotros no vamos a seguir endeudando, a la pandemia la vamos a atender en todo lo que tenemos que atenderla, pero con los recursos que tiene el Intendencio. Nos estamos revolviendo de esa manera.